Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es IQ Volleyball TV, su programa de categorías menores favoritos, aquí me encuentro con el equipo del día, North Volleyball, una bulla, acaban de salir y terminar su día con una victoria ante Baguera Julio, cuéntame cómo estuvo esa experiencia, un juego caliente a tres sets, hablame un poquito sobre él. Pues yo pienso que fue un juego súper bueno, nos tuvimos que mantener siempre unidas para poder ganarle a ellas porque también es un equipo muy talentoso, pero nada, estuvimos siempre unidas y siempre arriba, dándolo todo, la cancha. ¿Cuál fue el factor clave para salir con esa victoria en tres parciales? Como factor, o sea. ¿Qué fue lo clave, lo que hicieron, lo que las destacó para salir con la victoria? El ánimo, el ánimo, o sea, cuando nos apoyamos todas en cancha, nos unimos y con el apoyo de los padres, subimos, o sea, no. Perfecto, perfecto, ¿qué les queda? ¿Qué les queda en la ruta? ¿Creen que van a ganar el campeonato? ¿Cuál es la proyección de este equipo? Esperamos que ganemos el campeonato. Claro que sí, claro que sí. Oye, y no tan solo, ¿verdad? Este es el equipo del día, también escogimos, ¿verdad? Va a ser, ¿cómo fue su desempeño en el día de hoy? A la jugadora del día, a la jugadora Dabel Brandt, que le va a estar dando un regalito, un obsequio. Y la jugadora se llama, ¿quién será? ¿Quién será? Suspenso, Génesis. Aquí un obsequio de parte de Dabel Brandt, unos passing pads. Cuéntame, ¿qué te parece ese regalito? No me lo esperaba mucho, pero me quedé sorprendida por decir algo. Perfecto, perfecto. Ey, estos son el equipo Dabel Brandt. Ábrelo, 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 ábrelo. Enséñalo ahí a la cámara, que todo el mundo lo vea. Ey, estos son el equipo del día y la jugadora del día. Así que todo el mundo a seguir a Dabel Brandt en todas sus redes sociales. Así que, ey, nos vamos con una bulla. 3, 2, 1. IQ Volleyball TV.